Oh, yo no tengo ulti, mira la troleada que me mande, pero lo mato, toma papá, a casa Toma a la cabeza Bueno que, hola mis amigos en VidaGamer, como andan hoy estamos acá para jugar con Zaya Fue el campeón más votado tanto en la pestaña comunidad de Youtube como en el Discord para el próximo vídeo O sea, para este Así que vamos a armar una guita para la Season 11 Vamos a pensar qué ítems están buenos, por qué están buenos, qué ítems no les haría nunca Qué características tiene el campeón y cómo hay que jugarlo, así que espero que lo disfruten Primera sangre para los pibes, muy bueno Bueno, acá estamos haciendo un fake glitch porque el Graves está arrancando bien en top De todas maneras van a saber cuando el boli llegue sin vida y sin maná Pero para darles tiempo de duda, darle tiempo al Graves y que no reaccione enseguida la Kali o el jungla enemigo Vamos a hablar un ratito de Zaya, Zaya es un hiper carry dependiente de sus habilidades de late game Y ya con esto tenemos mucho para hablar En principio tiene el peor level 1, creo, de los A de Garris A menos es el que menos a mí Bueno, ya está, no sé hablar Por lo menos es el que menos me gusta a mí Obviamente con un Rakan te mejoras la W y le influye a los dos o le afecta a los dos Así que ahí podemos hacer un trade level 1 Entonces, primer tip con Zaya Ganá el level 2 aunque te cueste la vida No, mentira, si te cuesta la vida no lo ganes, perdelo Ganar el level 2 es muy importante porque la E no la podés mejorar en el level 1 Y la E es tu fuente de daño y de utilidad, ¿sí? Este campeón es muy dependiente de meter bien su ruteo Tanto para meter daño como para hacer follow Por ejemplo, si Zillian mete un CC Yo puedo extender el CC mediante mi E Entonces, si perdés el level 2, andate para atrás No tradees porque vas a perder, ¿sí? Con la mayoría de los campeones esto es una realidad Pero con Zaya es una casi verdad absoluta Si sos level 1 y tenés solo la Q Cualquier campeón te va a ganar Bien, vamos a intentar tradear un poquito acá Aunque no es un buen trade Porque obviamente Zillian tiene mucho mejor early game que yo ¿Sí? Muchísimo mejor early game que yo Yo sí puedo gastar skill Bien, y él gastó flash Esto fue World, digamos Bueno, más allá de que me está gustando empezar mal en todos los videos De hecho, les dejo acá el de Kai'Sa En todos los videos me está pasando lo mismo O sea, estoy arrancando flojito Y después Remonto y carreo Pero me gusta arrancar flojito Ese flash fue una troleada Claramente O sea, había tradeado un heal por un flash Es super worth Super worth Y la cagué Porque claro, el Jin seguía teniendo su heal Y yo me tiré contra el Thresh pensando que lo iba a matar Y no pasó nada Bueno En definitiva Lo que estábamos diciendo Es que Zaya Level 1 Es muy débil Así que si pierden el level 2 Se van para atrás Si lo ganan Pueden todavía ir para adelante Pero Mucho cuidado Mucha atención A esas primeras oleadas de minions Donde ganan level 1 y level 2 Al ser un carry De late game Es muy dependiente De el crítico Bien Acá el Thresh se tiene que morir Sí o sí Y no lo vamos a matar No lo puedo creer Qué orto que tuvo La verdad Yo acá estoy siguiendo el trade Porque está viniendo mi jungla Y quiero enrutar al Jin Para que el Graves lo mate Perfecto Eso si salió bien Probablemente el Graves también mate al Thresh O eso esperaría No tiene flash igual Así que por ahí el Thresh se escapa Pero bueno Zaya es un hyper carry de late game Es muy dependiente del crítico Y no se le buildea mucho a attack speed Lo que acabo de hacer de mejorarme la Q Es un error Se maxea siempre la E Me confundí Nada más Bien ¿Por qué no se le hace attack speed A este campeón Por su W? La W Le da poder a tus básicos Te da velocidad de movimiento Y entre otras cosas Te da velocidad de ataque Entonces No le hacemos attack speed Y le hacemos full crítico Y full daño Por lo que Tenemos un ítem mítico Que nos viene muy bien Que es el Mata Kraken ¿Sí? ¿Por qué el Mata Kraken Nos viene muy bien con Zaya? Al no hacerle attack speed La pasiva mítica del Mata Kraken Nos viene excelente Porque nos da de forma pasiva En los ítems legendarios Un poquito de attack speed Y compensa un poco Eso de buildearle attack speed De cuarto objeto Recién a Zaya Entonces Bueno Compensa un poco Esa debilidad Entre comillas Que tiene la build De este campeón Además Con su W Es muy fácil Meter Los tres básicos necesarios Para hacer el daño verdadero El arco escudo inmortal No me parece un ítem Que sea muy worth Con este campeón No es un campeón Con el que te tengas Que exponer mucho Es un campeón Con el que tenés que saber Bien posicionarte Y mantener las distancias Por eso A menos que tengan un team Full asesino No le haría arco escudo Fuerza del viento Quizás sí De hecho Fíjense esta situación O sea Si ellos tienen un equipo Que depende De meterte una habilidad clave Fuerza del viento Puede ir muy bien Una habilidad clave Puede ser La ulti de Sejuani Una habilidad clave Puede ser El hook de Thresh La W de Shin De hecho Fuerza del viento Vendría muy bien En esta partida Por más que me voy a hacer El matakrakens Porque les quiero mostrar La build Starla ¿Sí? Pero en esta partida La fuerza del viento Sería bastante viable Para esquivar el hook de Thresh La ulti de Sejuani Etc De todas maneras Y por matakrakens No es troll Porque este campeón Tiene una característica Que es buenísima Que es su ulti Su ulti Es una fuente De utilidad Tremenda Te podés escapar Casi de cualquier cosa ¿Sí? Digo casi de cualquier cosa Porque bueno Tampoco es que te podés escapar De todo Bien Vamos a enrutar al Zed Al Zed Al Zed Al Thresh Yo esperaba ahí Que el Zilean Tire una doble bomba La verdad Una vez que lo había enrutado Al Thresh Pero bueno No importa No pasa nada Seguimos La ulti de Saiya Te permite escapar Casi de cualquier cosa Entonces vamos a usarla Para eso Vamos a usarla Para esquivar La habilidad clave Del enemigo No la vamos a usar Porque sí No la vamos a usar De panic Etc Vamos a usarla Cuando Thresh Nos tire un Q Vamos a usarla Cuando esté por pegarnos El cuarto básico De la ulti de Shin Vamos a usarla Cuando nos esté por pegar La ulti de Sejuani ¿Sí? En esos momentos Es el momento En el que uno tiene que usar La ulti de Saiya Y el último consejo Que les voy a dar En cuanto a sus habilidades Es que tiren la Q En el centro de la línea Porque se pueden ir moviendo Para los costados Bien 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 Acá Bien ¿Ven? Yo voy a hacer esto Para meter el máximo daño posible Y llevarme al Shin ¿Sí? Y vamos a tratar De llevarnos al Thresh También Si tenemos un poquito De suerte No Viene Sejuani Voy a tener que gastar El Flash Si Sejuani me quiere ultiar Acá Por el simple hecho De que La Kali Está mía ¿Ven? Acá venía Entonces Si Sejuani me clavaba El CC Bien Bien Voy a usar el Hill Perfecto Acá la Sejuani Se tiene que morir Si yo le clavo el ruteo Se Le clavo el ruteo Fíjense lo útil Que es la E de Saiya Y lo importante Que es para este campeón Usar bien la ulti Cuando Shin Me estaba por clavar El cuarto básico Yo lo ultié Entonces no me pudo Hacer daño Y yo con la cantidad De plumas que metí Gracias a la A la ulti Lo reventé Fíjense lo rápido Que lo reventé Bueno Les estaba diciendo Con respecto A la build De Saiya Creo que Después de Mata Crack En oferta del viento O el item Mítico Que puede variar Un poquito más La build Se vuelve Hiper clara Creo que es el ADC Con el que la build Es más clara Y más obvia ¿Sí? Porque su pasiva Sinergiza muy bien Con la pasiva De ciertos items En segundo lugar Vamos a ir siempre Considero yo Por saqueador de esencias ¿Por qué? Porque con Saiya Por su pasiva Que es que Cuando le pegas Una habilidad A algo Ven que Después los básicos Tiran plumitas Vos querés pegar Básicos Después de tirar habilidades Para colocar plumas Y poder rutear Al objetivo Y hacerle el máximo Daño posible Con tu weapon La pasiva De saqueador de esencias Es exactamente lo mismo Tenés que pegar básicos Después de tirar una habilidad Entonces Es súper Súper Útil Y Opa 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 Y Sinergiza súper bien Con el campeón Obviamente ¿No? Porque si les digo Bien Ruteamos al Thresh El Silean tiene ulti Y viene el Graves Así que esto Tendría que ser Easy peasy Vamos a ver si Puedo quedarme la kill Perfecto Bien ahí Bien ahí Bueno Entonces les decía Ahí trabí Sin ningún problema Porque el Silean Tenía ulti Básicamente Entonces No me preocupaba Para nada El hecho Del engage Del Thresh Pero les decía Saqueador de esencias Tenés que pegar básicos Después de tirar una habilidad Con Saiya Tenés que pegar básicos Después de pegar una habilidad Entonces Tanto la pasiva de Saiya Como la pasiva De saqueador de esencias Sinergizan perfecto Entonces es un ítem Casi obligatorio Después de eso Vamos a ir por el filo infinito Por lo que les digo Campeón Súper dependiente Del daño Y del crítico Que no requiere Que le buildiemos Attack Speed Enseguida Entonces Mata Kraken Saqueador de esencia Filo infinito Ya tenés un Power Spike Tremendo Y haces una barbaridad De daño ¿Es un Power Spike Tardío? Sí Es un Power Spike Caro Es un Power Spike Que uno tarda Es un Power Spike Que contra campeones Como Jin Te lo querés meter En el orto Porque la verdad Es que Jin Está súper fuerte La letalidad Todavía está fuerte Igual ahora La van a nerfear Bien Yo tengo ulti Bueno Yo quería tradear ahí Porque teníamos dos ulti Pero no importa Si el 3 se tiraba Porque eso estaba buenísimo Yo acá me gustaría Backear Pero necesito ayuda Para pushear Fíjense que Lo que les digo El Power Spike De Zaya Es un Power Spike Caro Es un Power Spike Que tarda en llegar Y ahora hay campeones Como Samira Como Jin Como MF Bastante fuertes Que tienen un early Bastante fuerte Y eso al campeón La caga un poco No es un campeón Que esté en meta No es un campeón Que le recomiende Jugar un montón A menos que seas Main Zaya O de verdad Te guste mucho Está difícil Jugarla ¿Sí? Está difícil jugarla Por el meta actual No es nada fácil Bien El Jin acá Rodeó un poquito Yo voy a ultiar Enseguida Voy a tirar mi E Y lo voy a errar Así que me lo voy a meter En el orto La E Quang 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 Bien, lo matamos allí Nice Oh, y vino la Kali Qué mala suerte El parque de diversión es el futuro Donde nada puede mal ir sal Yo acá quiero tradear Porque Sirian tiene ulti El Thresh tendría que haber vaciado Esto es una situación muy buena para nosotros Bueno, el Sirian ahí me acaba de ruñar la wave de una manera No importa Bueno, entonces Tenemos aqueador de esencia Tenemos filo infinito ¿Por qué vamos a ir después? Ahí ya podemos buildear a attack speed Si queremos ¿Sí? Pero A mí hay un ítem Que me parece que sinergiza muy bien con el campeón Che, tremendo Le ganamos Le tiramos la torre a un Jin Thresh Me sorprende O sea, para mí el Jin Thresh No se le haga ver Pero descuartizado Con lo fuerte que está el campeón Bueno Les digo A mí hay un ítem que me encanta Con este campeón Que es las cuchillas de Nagori ¿Por qué me encanta las cuchillas de Nagori con este campeón? Porque es un campeón súper dependiente de sus habilidades Y se cae maduro Reducir el cooldown de todas las habilidades que no son tu ulti Viene súper bien Bien, vamos a tratar de llevarnos la kill de Sekwani Perfecto Y ahora vamos a tratar de hacer focus a la Kali Muy bien Si la Kali se nos llevaba a tirar encima O algo así pasaba Teníamos nuestra R para zafar Tenemos un blue Vamos a recuperar un poco de vida Por si el equipo quiere seguir peleando Que parece que quiere seguir peleando Así que vamos a ir para este lado El Cylian me tendría que haber dado a mí El speed No al mismo, obviamente Bien Y nos llevamos al Jin también Si quieren con Sai a llevarse las kills O sea Es un campeón que, como les digo Tiene una build cara Tiene un power spike lento No es un campeón que está en el meta Entonces llevarse las kills es muy bueno Taimen La Q básico con W Y la E Cuando el campeón enemigo tenga poca vida Y lo van a burstear 100% seguro ¿Sí? Vieron que yo ahí me llevé dos kills Es porque hice eso Le tiré la Q Le tiré un básico Y esperé con la W Para pegar mi E Meter la mayor cantidad de plumas que podía Y matarlo Bien Acá sí voy a ir A ver si me puedo llevar la kill A la pelota Tuve que usar la ulti porque Casi me gusté Un JKO1-7 ADC si son 11 Bien Mata Kraken Saca de adolescencia Feel infinito Cuchilla de Navori ¿Por qué otro ítem iría? Ahí iría por algún ítem de Fair Work Yo por defecto iría por Bailarín ¿Sí? Me gusta la pasiva Me gusta ahora que la bufaron un poquito ¿Cómo quedó? Si no Si vos sentís que estás muriendo mucho Y que está insegura la partida Puedes ir por Fire Cannon Para el rango La Sanguinaria también es un buen ítem Pero bueno No es de Fair Work Estamos hablando de los ítems de Fair Work Y si ves que ellos tienen muchas curaciones Puede ser que sean campeones Que se curen mucho Como un Vladi Pero también pueden ser campeones Que curen mucho Como Yumi, Soraka o Nami Ahí pueden hacerse Recordatorio Mortal Obviamente si tienen muchos tanques Se pueden hacer Recuerdos de Lord Dominic Y ahí tienen todos los ítems Posibles y viables Con Saiyaj ¿Sí? Bien Vamos a intentar Pegar un poquito acá Bien Lo matamos De todas maneras Podríamos no haber muerto ahí O sea Si yo tiraba el Flash No moría Básicamente Bien Tenemos al Thresh Limpiando visión acá Si el Cilian Mete unas buenas pompas Bien Acá Voy a tirar Flash Para reposicionarme nomás Y acá sí voy a voltear En el medio de todo Porque ven Si alguien se quiere meter acá Yo quería apretar la E No me salió bien Igual De todas maneras Acá le hacemos focus a Kali Bien Matamos a todos Esto está haciendo un Stomp Mal A ver, a ver Vamos a correr a ese Juani Ven Ven acá Pequeña cochina Bueno Esto ya es al pedo Hay que darse vuelta Antes de ser el Draco Aunque en realidad Matar al Kungle enemigo Nunca es al pedo Porque si no Los Smites Suelen ser confusos Realmente El universo es muy confuso Realmente No llegamos a la secuaria Ay que gracioso Bien El Chase erra su habilidad clave Vamos a ver que onda A de Carris Si podemos Hitearnos a este pibe Perfecto Salió excelente Vamos a comprarnos el espado O podríamos pelear Yo en 20 segundos tengo ulti El Twisted Fate Está ultiando Come on Mori Bien Vamos a tratar De caerle al Jin De atrás El Jin Es un campeón Que es mucho más fuerte Que Zaya Más en este momento Ay yo no tengo ulti Mirá la troleada Que me mandé Pero lo mato Tomá papá A casa Pero yo estoy muy feliz Eso iba a decir Tipo El Jin es un campeón Que está mucho más fuerte Que Zaya En este momento Pero estoy muy feliz Buenísimo Vamos a llegarnos a otro Eh Güey Oh Me lo cagó Feo eh Feo 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 A ver Si tengo la E Voy a intentar Llevármelos Si Para la casa Y vamos a vaquear Rápidamente Tenemos Filo infinito Perfecto Esta es la Core 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 Veıl de Zaya Ahora si Pegamos Justo se rindieron Que le vamos a hacer Gente Bueno Por lo menos Pudimos ver La core Veil Que sería Matakrakens Sackeador Filo infinito Las botas Son versátiles Pueden ir de rapidez Pueden ir de attack speed Incluso de armadura Es un campeón Que se puede habilitar Muchos tipos de botas Después, en esta partida en particular Hubiese ido por Cuchillas de Navori Si tienen mucha curación, iría por Cortacuraciones Capaz si tienen mucho tanque por Lord Dominic Pero como iba fluyendo esta partida Hubiese ido por Cuchillas Después por Fire Cannon o Bailarín Repito, es un campeón que no me parece que esté en meta No me parece que esté fuerte Me parece que tiene un Power Spike bastante tardío Y que lo jugaría Si soy main Xayah o me gusta Xayah Comentenme acá abajo, ustedes juegan Xayah Qué build hacen, saben que siempre los leo Porque siempre les contesto Suscribanse al canal y activen la campana Si quieren ver más videos así Y como siempre, en la descripción del video Están mis redes, las redes de la ilustradora Que hace la estética del canal Amigos y amigas gamers, fue un gusto Y será hasta la próxima